Muy queridos jóvenes, me dirijo a ustedes con un inmenso cariño. Ser joven es algo sumamente importante. Es un momento decisivo en la existencia de una persona. Se está dejando de ser niño, pero todavía no se es adulto. Es una etapa de transición, de paso. Se camina de un momento al otro. Y el otro, el definitivo, es el ser adulto. Es el haber encontrado en la vida el puesto. El haber encontrado la profesión, el trabajo, la familia. Es el haber construido la propia existencia. Y también el haber descubierto la presencia salvadora de Dios en la propia vida. Y por lo tanto también su inserción al interior de la iglesia. Como ese pueblo de Dios que nos acoge, que nos acompaña. Que nos da todas las luces que nosotros necesitamos para poder caminar como debemos caminar. Por eso la iglesia católica está muy interesada en acercarse cada vez más a ustedes. De pronto puede haber una cierta distancia en el sentido de que los sacerdotes ya somos personas adultas. Los obispos además generalmente ya somos viejitos. Y entonces pues el joven ve a la iglesia un poco como el dominio de los viejos. Y por lo tanto no un sitio capaz de acogerlo y de acompañarlo. Pues la realidad es otra. El Señor en el Evangelio nos dice que todos los cristianos, todos sus discípulos, tenemos que hacernos como niños pequeños para poder entrar en el reino de los cielos. Es decir, nosotros tenemos que hacernos jóvenes con los jóvenes. Y esto es lo que queremos hacer en la Arquidiócesis de Bogotá. Acercarnos de una manera realmente, realmente acercarnos a ustedes, a los jóvenes, a cada uno de ustedes. Que ustedes descubran el inmenso amor de Dios. Que ustedes descubran el gran aprecio, la gran importancia que nosotros les damos a todos ustedes. Por eso nos vamos a reunir en dos lugares de la Vicaría de San José. El uno aquí en la ciudad, en los barrios surorientales. Nos vamos a encontrar el 6 de octubre a las 8 y media de la mañana en el Coliseo del Colegio Enrique Olaya Herrera. Y el otro en Cáqueza, el sábado 20 de octubre, también allí en la parroquia misma de Cáqueza, en el Coliseo que tiene la parroquia. Qué bueno que nos podamos ver, que nos podamos encontrar. Yo estaré allí, estaré con ustedes tanto el 6 como el 20 de octubre. Porque quiero conocerlos, quiero que ustedes también me conozcan, quiero intercambiar con ustedes unos momentos de descubrir juntos la importancia tan grande que tiene la vida. Ustedes como jóvenes, yo como ya una persona mayor. Los espero, los espero. Será un gusto enorme poder estar con ustedes.